¿Qué es el tratamiento láser en el campo de la proctología? Vamos a hablar del tratamiento láser en el campo de la proctología, más concretamente en la patología de hemorroides, de fístula perianal y de sinus pilonidal. Enfocándonos en el caso de las hemorroides, es una patología que produce una gran preocupación al paciente en cuanto al dolor y la recuperación posoperatoria y mediante el tratamiento láser podemos conseguir un posoperatorio mucho más ameno, con mucho menos dolor y una recuperación más temprana. Además, tenemos una ventaja y es que no agredimos el aparato esfinteriano, con lo cual vamos a garantizar que no se va a lesionar el esfínter y por tanto no vamos a producir una incontinencia. También debemos añadir que con el tratamiento láser no vamos a tener una herida quirúrgica, va a haber una pequeña quemadura, por lo tanto va a disminuir mucho la tasa de infección de herida quirúrgica y la recuperación va a ser mucho más rápida. Además, en concreto en el campo del sinus pilonidal, vamos a conseguir disminuir de manera muy importante el posoperatorio, dado que no va a haber una herida quirúrgica profunda como en la cirugía convencional y solamente habrá una quemadura en la zona de inserción de la fibra lásera. En el caso concreto del sinus pilonidal, es una patología muy prevalente que afecta a una importante cantidad de población joven, en torno a los 20 años de edad y más frecuentemente en varones, y esto produce una disminución muy importante en la calidad de vida del paciente. Mediante esta técnica láser, llamada SILAC, podemos conseguir una recuperación muy temprana a la vida habitual del paciente y disminuir de manera muy importante el dolor posoperatorio. En el caso concreto de la fístula perianal, que se trata de una patología en ocasiones compleja y que precisa varias intervenciones quirúrgicas para obtener la curación del paciente, el tratamiento láser nos da una gran ventaja en cuanto a que no vamos a producir heridas que puedan perjudicar la continencia del paciente y lesionen el aparato esfinteriano, de manera que vamos a hacer un tratamiento mucho más seguro y con el tratamiento láser vamos a obtener unas tasas de éxito similares a la cirugía convencional, pero añadiendo las ventajas que anteriormente he comentado. Es importante resaltar que el láser que utilizamos actualmente es un endoláser radial, de manera que nosotros no hacemos grandes heridas quirúrgicas, todo lo contrario, hay una pequeña quemadura por la zona de inserción de la fibra láser y no tiene que ver con el antiguo láser CO2 que lo que produce es un corte y una herida, igual que la cirugía convencional, pero únicamente con mayor precisión. ¡Gracias por ver el video!